Decirles que estoy muy agradecido, estoy muy contento, me siento muy satisfecho y desde luego me voy con una satisfacción muy grande por haber tenido esta valiosa oportunidad de funcionar como regidor aquí en el municipio de Río Verde y bueno, también por ahí unos meses en el periodo del presidente interino de aquí del mismo municipio. Decirles que me quedo convencido de que este gobierno municipal que presidió el presidente Arnulfo Urbiola Román vino a romper estigmas, vino a romper prácticas que se habían estado pues habían estado instaladas al interior de la presidencia municipal durante muchos años y gracias a la convicción de toda esta administración pública se pudieron hacer logros que nunca antes se habían visto en nuestro municipio logros que abarcaron el tema de la seguridad, el tema de la educación y el tema de la salud. Todavía el día de hoy seguimos viendo inauguraciones de importantes obras al interior de las instituciones educativas de nuestro municipio obras que si bien hay que decirlo, no caen directamente en la responsabilidad del municipio esta administración se tomó el atrevimiento, vamos a decirlo de esta manera de tomar iniciativas y de hacer estas obras para el beneficio de los y de las estudiantes de nuestro municipio.